Razonedo 2008 Como comadreja, mira que la vieja de la talla ullea Lorea y el cabro tonto raya como la juea De que me puedes hablar si no te habito avanzar Este es mi mundo, que te resulta trumulcas penumbras del pasar del tiempo Conocimiento del coa, no de Barcelona Pues que podrías decirte, viste, reviste, no carguen la zeta en tu jera Posea de la rima española y ritmo de pobla Y de campamento con el mediopeazo terrible, chico de argumento Es terrible en sí, aquí está feliz con la carreta Feta receta conjeta penetra el muro duro Conjuro que fui a las 12 de la noche con guitarra y poche A hacer cantar el diablo debajo de la higuera Pero me apareció tu abuela, buena buena Y me dijo que ya no era el hijo, que ahora era el Pokémon Que vacilaba el reggaetón, que hueá hiciste, te perdiste, no la viste Pero aprendiste que las bodas son epidemias lucidas Y que para tener arraigo no hay que ser de plástico Plástico es mi lema, se quema, espera, no cae Trae, vale, sale la hierba Mire conciencia, tenga paciencia, revienta la mierda No se crea usted con la ironía que diría que traía el cambio Años en el sol, el fundamento, la razón Aplicando el don de la población Con la rima pa' la farándula, glándula Picao, lloro, aquí no caen Vale menos que un kilo de sal Pero igual al mundo entero lo invito a rapear A fumar, a exhalar, a huevear Rumba de calle, vaciles de Pobla Atao de fin de semana que no queda en na' Locura perversa, inmune, dolencia Picao a regazo, vaya de calmao Que aquí no ha pasao y todos callao Así de alucinao, machucao por docker jugando Las atusias, mente sucia en la calle Quijo verde el valle Calle que traímos historias, memorias del tiempo De Pobla y de campamento Con el medio peazo terrible, chico de argumento Yo no te miento Rapidero, bombardero, rapero, nunca primero Homero, el obrero, junto a Juan, el mesero Pedro, el mesero Entre tanto ver no puede ser crecer Rima pulida Cada uno se gusta su vida asida En el traste de ella, doncella de una noche Boche, escándalo, vándalo del pueblo Afirmando estricto Riendo, siendo peatón, más de este track Mi palabra no es blanda Manga junto al inigualable Logo en el sinfonía mediante el día Sabía que lo diría Pues yo filmo mi melodía Y no me callo pana Yo traigo el estilo Al igual que el adicto su espana Que wea Y no me callo rayo ante los incompetentes Pues antes de creerse el cuento Tiene que correr Mucha agua por debajo del puente Hijo de frente Rude boy le doy Aquí yo estoy, soy, le doy Haciendo, teniendo, creciendo Indirecto, pretendiendo, encendiendo Riendo, siendo uno más Que wea, no acaba mi rapia en una What's up? Que se muera los envidiosos Inigualable le corre pedazo Terrible chico de arte Raperos desde cabros chico Picao a chorizo Ni cagando Ensayando, basando el hecho Las palabras desde que el muro Hasta la mejente básica Clásica Fórmula Matemática Para el sonido de este Gijón Desde dos individuos Queridos pedidos Procedidos unidos por siempre Cabros de poblados Son delincuentes Heinar 2008 pa' la gente Un saludo pa' las ACS Villa Tuki Esquina feliz Como la B.I. Trae un yuki Y en tu cara un aro La suma te da pa' pagar Un spa En medios urbano La marea Recrea El ojo piojo Paparazzi Y 950 C.U.A.C.S. 2008 Independiente